El día domingo 26 de marzo en Cuba se realizarán las elecciones para escoger, los ciudadanos van a escoger a los diputados a la Asamblea Nacional. Es un día muy importante y los diputados lo que van a hacer es ayudarnos a todos nosotros a mejorar nuestro país. En nuestra escuela tenemos dos colegios electorales pertenecientes a la circuncrición número 106, donde se han creado todas las condiciones para garantizar que este día se efectúe y que funcione de forma correcta. De igual forma se trabajó con la familia, con los trabajadores y con los pioneros en los diferentes matutinos. Se realizó en la escuela de padres, en las reuniones de preparación metodológica también con los trabajadores. Y en el día de hoy se abanderaron los estudiantes que van a custodiar las urnas. En la escuela tenemos 108 estudiantes que van a ejercer esta función. La función de nosotros en las elecciones es cuidar las urnas, protegerlas, esperar a que la persona termine de votar. Y que cada cuando el ciudadano vote, decir voto y saludar para que los que están en la mesa electoral ya se den cuenta de que esa persona votó ya que ellos confían mucho en nosotros. Hay personas que ya no pueden votar y nosotros vamos con los señores enfermos, encamados y los ayudamos a votar. Y nosotros nos sentimos muy felices porque esas personas mayores pueden votar por nuestra patria. ¡Gracias!